¿Qué es la defensoría en tu barrio? En el lugar más cercano al domicilio puedan realizar el reclamo o pedir asesoramiento sobre alguna cuestión que por ahí ellos consideren y nosotros podamos darles una respuesta. ¿Y qué tipo de consultas o sobre qué tipo de cuestiones se pueden despejar dudas aquí? Bueno, la Defensoría del Pueblo de Nación es un organismo de control del Poder Ejecutivo Nacional y de todas las empresas que prestan servicios públicos. Por ejemplo, a ver, de los temas que la oficina recurrentemente recibe son problemas por ahí con pensiones, jubilaciones, asignaciones universales. Después hay trámites migratorios también que hemos intervenido, trámites de DNI o partidas de nacimiento que también nos han pedido intervención y hemos logrado que esos trámites puedan llegar a la gente después de resolverlo. Porque por ahí necesitan una partida de nacimiento para después iniciar el trámite de asignación o de pensión. Trámites con el transporte, con el tema del acceso a los pasajes gratuitos para las personas con discapacidad. Un tema que sigue, digamos, estando sin resolverse. Después, este junio más o menos, que yo les comentaba por la radio, estuvimos haciendo y asesorando para el acceso a la tarifa social. Sí, que fue un tema que los vecinos, sobre todo del barrio, bueno, mi bandera y de la valle cuando estuvimos en la Junta de Vecinal se acercaron. Por la preocupación, sí, igualmente sigue, digamos, siendo un tema que hoy los preocupa, sobre todo los vecinos del 30 de marzo que no tienen acceso a la red de gas con el tema de la electricidad. En algunos casos se ha complicado, hemos intervenido junto con la Defensoría de la Provincia de Río Negro. Aquellos que no se pueden acercar hoy miércoles, el próximo miércoles van a estar acá. El próximo miércoles también, en el mismo horario, de 9.30 a 12.30. Y si no, bueno, cualquier día de la semana en nuestra oficina, en calle Las Heras 558, que también lo pueden contactar por teléfono, que es el 432 410, bueno, para cualquier consulta.